Se estima que en Chile un 6,6% de niñas y niños se encuentra en condición de trabajo infantil, cifra baja respecto de otros países de América Latina, pero de todas maneras es una vulneración. Por ello, organismos públicos realizaron en diciembre, en medio de la pandemia, un concurso para motivar una campaña contra el trabajo infantil, que en la provincia de Linares premió a Fabiola Faúndez, niña de San Javier. ¿Qué dibujaste tú? Que el viejito pascuero pasa a darle regalos a los niños de los hospitales y niños de las escuelas y de otras casas. Por eso somos los padres para trabajar, y ellos solamente se dedican al estudio y a hobbies. ¿Qué edad tiene ella? Siete años. Siete años, muy bien. ¿En qué curso va? Estudia en la escuela. Ya. José Manuel Balmaceda, 403 de San Javier. Su dibujo quedó plasmado en el primer muro temático sobre el trabajo infantil, en calle Benjamín Novoa de Linares. Las cifras a nivel nacional corresponden a un 6,6% de que significa que hay niños que están trabajando, y de ellos, del 6,6%, el 90% de ellos están trabajando en trabajos peligrosos. O sea, estamos hablando de cifras enormes. Es por eso que tenemos que generar este plan de acción. Esta provincia y región en particular son complejas. Los trabajos de temporada o simplemente la pobreza generan condiciones para que se produzca el trabajo infantil. La Fabiola es una niña de San Javier, de un colegio municipal, y que es importante resaltar el trabajo de ellos, y cómo a través de esta pintura que la hizo un pintor de la Junji, podemos hoy día en esta importante avenida que hoy día está siendo bien ocupada, lo que es Benjamín Novoa de la ciudad de Linares, mostrarle a la gente, mostrarle a las personas, porque todavía creemos que los niños tienen que seguir ocupando ese rol importante que está viviendo su infancia. La firma de una carta compromiso contra el trabajo infantil de servicios públicos y representantes del mundo privado selló la intención de disminuir esta problemática. La firma de una carta compromiso contra el trabajo infantil de servicios públicos y representantes del mundo privado